Sobrina, ¿cómo estás? Muy bien. Cada Navidad en casa ajena la cena se suele preparar. Con amor, alegría y un toque de drama la vas a disfrutar. Pero con cuidado debes masticar porque su atención no querrás llamar. Todo un año sin vernos ha pasado y tú aún no te has graduado. Sobrina, llevas mucho tiempo estudiando. A tu prima deberías aprenderle algo. Tío, no te debes preocupar. La carrera he de acabar. Mejor dime, ¿tú cómo estás? De maravilla me encuentro porque tu prima es un sueño. De la escuela ya salió y un maravilloso trabajo consiguió. ¿Y tú de qué estás estudiando? Porque trabajo no te veo buscando. Una respuesta rápida debes encontrar. O la pregunta que más temes ha de llegar. Bueno, la conversación puede cambiar y por respeto me tienes que contestar. Si de los estudios no quieres hablar, ¿a tu novio cuándo nos vas a presentar? Sin hacer contacto visual de alguna forma te debes de salvar. Mirar al cielo, a la mesa o a todo el lugar debe funcionar. Pero es necesario que desaparezcas de ahí si no quieres escuchar. Hablando de novios y la edad, ¿para cuándo te piensas casar y nietos dar? Y así es como cada año el tío lo ha de arruinar. Y hasta el recalentado en tu hogar, la cena podrás disfrutar. Y por ello, no debes olvidar qué cuidado debes de tener. Porque el Grinch a cualquiera puede poseer. A tu compañero, tu amigo o tío debes proteger. Porque la Navidad, peligro puede correr. Felices fiestas debes tener. Azteca 7, así lo ha de querer.